A menudo el príncipe William ha salido favorecido por esa especie de escudo humano que ha conseguido con su hermano el príncipe Harry, una especie de villano para los principales noticieros, para los tabloides, para los medios de comunicación británicos que todavía a día de hoy, con todas las incertidumbres que tenemos en torno a la figura de Kate Nielton, de la princesa de Gales, siguen sacando noticias y siguen rebuscando en el pasado del esposo de Meghan Markle, un esposo de Meghan Markle que hace ya bastantes años que está retirado de la faceta, por así decirlo, royal, por así decirlo, perteneciente a la familia real británica, pero que sigue recibiendo la irremediable atención por parte de los medios de comunicación británicos deseosos de sacar toda clase de titulares y escándalos a su costa. No obstante, como digo, William ha salido muy favorecido de esta historia porque siempre nos han dicho, como por ejemplo, la última visita del príncipe Enrique a Londres, una visita que estuvo pasada por agua un poco porque solo tuvo lugar con su padre durante apenas 40-45 minutos e incluso unas semanas después conocíamos que hubo un fuerte desencuentro con su madrastra, podríamos decir, con la que se negó, dicen, a ocupar el mismo techo, a respirar el mismo aire y con la que incluso tuvieron más que palabras. Es más, un medio de comunicación concretamente, si no recuerdo mal, el diario The Mirror, señalaba que Camila, fruto del mal comportamiento por parte de su hijastro, podríamos decir, le llegó a decir que él tenía la culpa y su esposa del cáncer que estaba sufriendo ni más ni menos que su padre. Unas palabras para mí, lo dije en ese momento y lo vuelvo a insistir, completamente vomitivas. No obstante, lo que hoy nos ocupa no es la relación Harry y Camila, de la que la prensa británica sí que se atreve a hablar, sino sobre la relación de Camila y el príncipe William, que por cierto, está atravesando importantes problemas. Quizás, este es el motivo, solamente me atrevo a decir quizás, por el que la reina Camila se ha tomado unas vacaciones, decían que estaba muy cansada, que estaba exhausta, extenuada, que no podía más, había hecho 13 actos en un mes, donde va a parar, trabajar 13 días al mes parece que es demasiado para la reina Camila, y lo cierto es que en medio de todo este proceso nos encontramos con una situación bastante, bastante llamativa, y es que el príncipe William, de callado, no se lleva absolutamente nada bien con su madrastra. Tanto es así que tenemos biografía al respecto. Es el caso de Angela Levin, la cronista precisamente de Camila, quien en un libro publicado durante el año 2022, señalaba las siguientes palabras. William ha dejado más que claro que Camila es la mujer de su padre, nada más, no es su madrastra, no es la abuelastra, podríamos decir, de sus hijos, y esto, dicen, ha generado importantes conflictos entre uno y otro. Tanto es así que algún medio de comunicación saca a relucir, precisamente, que Camila y el príncipe William están enfrentados por los hijos del futuro rey de Inglaterra. Y es que, según señalan, el príncipe William se niega a tratar a Camila como abuela de sus hijos, y sobre todo que Camila pase tiempo con los que serían sus medio nietos, podríamos llegar a pensar. Es decir, que, del mismo modo que Harry no soporta a Camila, William tampoco soporta a Camila. No solamente tiene un motivo de peso, y es que, efectivamente, no es su madre, por mucho que algunos traten de vendérnoslo, aunque sí que es cierto que, como es la mujer de su padre, sí que tiene cierta relación. Pero, más allá de todo eso, no hay que remontarse a lo que tiene que ver con el parentesco, sino que hay que situarse en el presente. El Daily Mail, en su versión online, en el Mail Online, precisamente saca a relucir cómo Camila le está haciendo una especie de jugarreta a su hijastro. Y es que se había vendido que Camila era una persona, bueno, que era la suplente del Rey Carlos, que estaba apoyando a su esposo en estos momentos complicados, pero lo cierto es que, de manera, podríamos decir, de tapadillo, de callado, podríamos decir, está, de alguna manera, comiéndole la tostada, perdón si no entendéis esta expresión, que en España seguramente sí, pero prácticamente lo que está haciendo es desplazar al príncipe heredero en una situación que, como decimos, no es favorable para absolutamente nadie. Tanto es así que, como insinuó este medio de comunicación, utiliza una frase hecha, por eso si traducimos el titular no vas a entender, porque lo que dicen es que le ha dislocado la nariz al príncipe William, pero si nos centramos en la interpretación, que he tenido yo también que consultarla por medio del diccionario de Cambridge, lo que nos encontramos es que lo que está haciendo Camila es quitarle, precisamente, apartar a William y quitarle eso que, de alguna manera, él pensaba que iba a ser suyo, y esto, lógicamente, tendría muy enfadado al príncipe Guillermo. ¿De qué se trata? Pues bien, según refleja este medio de comunicación, este próximo lunes es el día de conmemoración de la Commonwealth. Se espera que William esté allí, dicen que William va a aparecer, pero lo cierto es que quien va a presidir este acto es, una vez más, Camila. ¿Qué sucede? Que no es el único acto que tiene por delante Camila en el que va, de alguna manera, a posar como la auténtica reina desde Inglaterra, y esto, lógicamente, genera ciertas tensiones, porque son muchos los que consideran que Camila es una invitada en toda esta historia, aunque es cierto que Isabel II dio su autorización a que Carlos fuese rey y a que Camila fuese también reina, es decir, no es consorcio, es reina también. Pero más allá de todo eso, nos encontramos con que Camila va a tener protagonismo en un montón de actos en las próximas semanas, concretamente en el Chelsea Flower Show, en las conmemoraciones del 80 aniversario del día D, en el día de la Liga, en el Royal Ascot y en el Tropic Color, es decir, en este acto en el que, precisamente, se espera que, o se esperaba, porque ya lo han anunciado que no sería del todo así, la presencia de Kate Nielton, porque es ese 8 de junio en el que nos habían dicho de que Kate Nielton iba a volver a sus tareas y sus funciones. ¿Qué sucede con todo esto? Según señala el periodista, Efraín Hardcastle, dice que William había indicado su predisposición a ayudar, había dicho una especie de, oye, Camila, que yo estoy aquí, que soy el heredero del trono, que me parece muy bien que ayudes en estos momentos, pero no te olvides que aquí el que está llamado a reinar soy yo, el que tiene más protagonismo y más poder soy yo, y no tú, es decir, déjame también a mí que ocupe este tipo de lugares. Pues lo cierto es que, según informa este medio de comunicación, William ha expresado sus intenciones de aparecer por allí, pero no ha recibido respuesta, no ha sido llamado, y de alguna manera dicen que continúa esa larga tradición de que los monarcas desconfíen de sus herederos. No sabemos si es por decisión de Carlos III de Inglaterra, si es por decisión de una Camila que quiere tener más protagonismo quizás del que merece y le compete, pero lo cierto es que se firma un nuevo desencuentro por parte de Camila y por parte del príncipe heredero al trono. Una situación que, desde luego, genera pocos titulares en Inglaterra, porque ya sabemos que en Inglaterra son un poco dados a, bueno, a centrarse o a atacar la figura del rey. Sí que pueden atacar de manera parece que impune a Harry, porque al fin y al cabo ya no pertenece a la monarquía y al fin y al cabo genera muy buenos y jugosos titulares, pero con Camila no sucede lo mismo. Y es muy llamativo todo lo que sucede con la figura de Camila, lo hemos comentado en algún vídeo anterior. A mí me ha dado muchísima penilla, y perdón por la manera tan así de decirlo, pero me ha dado mucha lástima ver a Carlos III en un montón de actos esta semana solo, yendo en su coche solo, con una mujer que se ha ido de vacaciones fuera de Inglaterra a tomar el sol. Reflejan porque estaba muy cansada. No entiendo absolutamente nada. No entiendo que Camila pueda permitirse el lujo de tomarse unas vacaciones. Yo no digo que no merezca descansar en la residencia privada suya junto a Carlos y estar más o menos tranquila, pero hombre, que se vaya de vacaciones en un momento tan delicado para la monarquía sorprende mucho. Del mismo modo que sorprende que Camila se vaya cuando Kate Milton, entre comillas, aparece. Algunos por ahí dicen que la ha expulsado, que ha habido cierta tensión, ciertos conflictos. Bueno, son ciertas, son simplemente habladurías, pero lo que llama muchísimo la atención es lo que te estoy comentando, y es precisamente que Camila se va cuando le viene en gana y vuelve cuando le apetece también para ser la protagonista de un montón de actos. Esto, dice, genera tensiones y conflictos con William, y sobre todo, no es el primero que sucede, porque aunque la mala relación entre Harry y Camila se iría por todos los medios de comunicación, sucede exactamente lo mismo con William. William tampoco soporta absolutamente nada a Camila, y tanto es así que su biógrafa, vamos, lo puso negro sobre blanco en un libro sacado, como digo, hace un par de años. Dijo que para William Camila simplemente es la mujer de su padre, nada más. Para él no significa absolutamente nada, y creo que es una humillación tremenda que ese titular, pues de alguna manera persiga para siempre a la consorte, a la reina Camila. Pero como vemos, desencuentros por todos lados, y es que parece ser que quien parte el bacalao, y perdón si tampoco entiendes la expresión, quien maneja los hilos, quien hace lo que le viene en gana, quien deshace y hace a su entojo, es ni más ni menos que la reina Camila, que se va de vacaciones, pero vuelve justo a tiempo para estar en uno de los días más importantes que se celebra en Inglaterra, ese día de la Commonwealth, que se celebra este lunes, en el que va a ocupar un lugar central en todos los eventos, y en el que no sabremos si aparecerá William, pero si aparece William prácticamente va a ser un invitadillo más, va a ser una persona secundaria, y esto lógicamente tendría completamente furioso a un heredero al trono que siente que él merece más protagonismo, y sobre todo que merece más respeto por parte de Camila o por parte de su padre, pero sea como fuere, parece ser que Camila gana fuerza y gana peso en un momento como vemos muy delicado para la monarquía.